Es el camino que lleva a la Alcaldía de Pamplona. En juego gobernar los próximos cuatro años la mayor plaza municipal de Navarra. La capital, Pamplona, celebra unas elecciones decisivas que están más abiertas que nunca con todos los movimientos políticos vividos en los últimos meses. En este edificio son 11 las elecciones que se han celebrado desde el año 1979. Este próximo 28 de mayo será, por tanto, la decimosegunda cita con las urnas para elegir los 27 asientos que dan la capacidad de decidir sobre la gobernabilidad de Pamplona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las elecciones ponen rumbo a una nueva configuración política de Navarra y de sus municipios. Les damos la bienvenida en este debate que arrancamos, en este instante, sobre Pamplona. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pamplona representa, como dices, la mayor plaza a conquistar por la clase política. Apenas transcurren unos cuantos días de campaña y ya tenemos aquí el primer gran debate electoral en Navarra Televisión. Bueno, pues en el debate de hoy lo que vamos a ver es qué nos tienen que contar las siete personas que lideran los grupos con representación en el Ayuntamiento de Pamplona, con la representación obtenida en las pasadas elecciones de 2019, incluyendo ahí también a la coalición Contigo Navarra-Nafarroa-Surekin, cuyos partidos que la integran, Podemos e Izquierda Esquerra, obtuvieron un número de votos por encima del 5% exigible y que da un asiento en el Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar ya a los candidatos y candidatas que nos acompañan ya en este plato, en unos atriles cuyas posiciones ha determinado un sorteo realizado previamente con todas las fuerzas políticas. Por parte de UPN, Cristina Ibarrola, ¿qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Saludamos también al aspirante a la alcaldía de EH Bildu, Joseba Sirón. Gabón, muy buenas noches. Gabón, ¿qué tal? El Masai, PSN, PSOE, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Coldo Martínez es el aspirante de Queroa Bay. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Ciudadanos, Fernando Sesma, buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también al candidato por el Partido Popular de Navarra, Carlos García Adanero. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y por parte de Contigo Navarra-Surekin, Nafarroa, Chema Mauleón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bueno, pues en este debate, como decía nuestra compañera Sara, hemos establecido tres bloques que se han sorteado previamente con los jefes de campaña de cada una de las formaciones que están aquí presentes. Son tres bloques en los que también se ha sorteado quién los arranca y quién los cierra. Cada bloque tendrá una duración de 21 minutos, tres minutos para cada candidato o candidata que podrá hacer uso de ese tiempo como considere oportuno. Nosotros estaremos velando por el cumplimiento de los mismos. Al final del tercer y último bloque daremos paso al denominado Minuto de Oro, donde cada candidato y candidata va a poder lanzar el mensaje que desee a la ciudadanía. Bueno, pues explicadas las normas, Ricardo, es tiempo de entrar en materia. Comenzamos con el primer bloque que por sorteo ha salido, comenzará la candidata a la alcaldía del PSN, PSOE, el Masait, terminará Fernando Sesma de Ciudadanos. Este primer bloque versa en torno al urbanismo, las infraestructuras y la movilidad. Queremos saber qué propuestas hay encima de la mesa para Pamplona, para el crecimiento de sus barrios, cómo podemos hacerlos más amigables. Señora Said, le voy a lanzar una pregunta. ¿Es posible un centro de Pamplona, un ensanche, por ejemplo, sin tráfico, más peatonal? Tiene la palabra. Muchas gracias. Debo comenzar con algo que va a ser transversal a todos los temas de esta noche. Quiero terminar con las elucubraciones. El Partido Socialista y yo misma aspiro a liderar el Ayuntamiento de Pamplona para ser luego la alcaldesa de todas y de todos. Yo no vengo, no vamos a hacer alcaldesa a Cristina Evarrola ni a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. ¿Por qué? Porque eso sería algo que no merecemos los pamploneses y pamplonesas. Sería seguir en la parálisis, sería seguir en la crispación. Y lo hemos visto, por ejemplo, con la gestión de la pasarela de Abrit, una pasarela que cerró Joseba Asirón y que, deprisa y corriendo, ha vuelto a reabrir UPN, desde luego costando el doble de lo que tenía que costar a los bolsillos de los pamploneses y de las pamplonesas. El Monumento de los Caídos sigue pendiente en su resignificación. El Paseo Sarasate también sigue pendiente. La Rotonda de San Jorge también sigue pendiente y así podría continuar. Y todo esto porque no han sido capaces gobiernos anteriores de salir de sus bloques en un momento presupuestariamente en el que no hay presupuestos y eso daña a los bolsillos de los pamploneses y las pamplonesas y la situación de parálisis. Diferenciando la capital con la carta de capitalidad, que no nos engañen. 90 millones de euros, la mayor financiación por parte del gobierno de Navarra, un ayuntamiento con superávit que no se puede gobernar de espaldas a los barrios, ahora todos nos acordamos de los barrios, no se puede gobernar de espaldas a los barrios, de espaldas a la comarca, sino siendo de igual a igual y motor. En cuestiones como la vivienda, las infraestructuras de la mano del gobierno de Navarra, de la mano del gobierno de España. Desde luego el urbanismo para los socialistas es más, la vivienda es un derecho, no es un negocio. El urbanismo no solamente es construir, también es regenerar. Hay una apuesta clara por regenerar y rehabilitar, extendiendo las ayudas. Las infraestructuras, esta será la legislatura del tren de altas prestaciones y también de la conectividad a través del aeropuerto. Y por supuesto, el cambio climático es una transición que vamos a seguir acompañando en todo lo que tiene que ver con una ciudad con cero emisiones y seguir en ese momento del cambio climático. Bueno, les recordamos que tienen tres minutos de tiempo que tienen que saber administrar de una manera que les permita poder rebatir también otras propuestas. La señora Saiz acaba de emplear más de un minuto y medio. Se lo recuerdo porque tienen que saber gestionar bien los tiempos. Ustedes son soberanos sobre el tiempo que disponen, que no es más de tres minutos. Hacía alusiones la señora Saiz a quien fuera alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y a quien es la aspirante a revalidar la alcaldía por UPN, la señora Ibarrola. Cualquiera de los dos puede pedir la palabra. Adelante. Si no, la administramos nosotros. Bueno, está bien que la señora Saiz siga fantaseando con algo que le sabe hasta ella que no va a ocurrir. Bueno, y que se excuse en los 17 millones de euros que ha robado a Pamplona y a los pamploneses artífice de quitar la carta de capitalidad. Nosotros lo primero que vamos a hacer en infraestructuras es desbloquear proyectos que los grupos de la oposición, Geroa, Bildu y Partido Socialista, perjudicando a los pamploneses, han decidido boicotear o retrasar, incluso con indemnizaciones que saldrán del bolsillo de todos los pamploneses. Paseo de Sarasate, aparcamiento y reurbanización de Plaza de la Club, Polideportivo de Buz Tinchuriz, y Vivos del Ensanche o Plaza de la Libertad. Tenemos dos proyectos por los que apostamos, pioneros, que suponen una oportunidad para Pamplona. Todo lo que es reurbanizar la Plaza de la Libertad con un corredor peatonal desde la Plaza del Castillo hasta el Escairo, dando vida a la cultura, al arte, al comercio, a las empresas, a la hostelería, en toda esa zona, como si fuera una segunda Plaza del Castillo, y una oportunidad en autobuses con un nuevo edificio donde se junten de forma experiencial el arte, la gastronomía, la cultura, la tecnología, similar a lo que pueden ser edificios como el Guau de Oporto. Espero, señora Sirón, que seguro que usted va a estar en contra, que luego no haga como hace con el arena, que le gusta mucho ir al palco. También vamos a cuidar mucho los detalles, las pintadas, la limpieza, el asfaltado, vamos a invertir un millón de euros en asfaltado cada año, y pondremos una brigada especial para que, a solicitud del ciudadano, se puedan reparar daños rápidos en el mobiliario urbano, en el asfaltado, etc. Para nosotros las inversiones son importantes, 152 millones esta legislatura, frente a 73 de EH Bildu, y haremos bandera del tren de alta velocidad, pero de verdad, porque Pamplona merece, ya está perdiendo muchas oportunidades, que llegue el tren de alta velocidad con partidos que en Madrid no apuestan por traerlo, y bueno, una nueva estación y quitar el bucle. Poco menos de un minuto le resta, señora Ibarrola, si quiere intervenir en este mismo bloque. Porque les recordamos que pueden intervenir de forma libre, cuando quieran, cuando consideren, por alusiones o no, lo que ustedes consideren. Sí. Sí, adelante, señora Sirona. Ustedes, por insistir, lo digo por si no ha quedado suficientemente claro, ustedes pueden intervenir cuando lo desean. Basta con levantar la mano o hacerlo directamente. Ahora, por alusiones, efectivamente, le damos la palabra, señora Sirona. Bueno, pues probablemente la señora Ibarrola está un poco despistada en esta legislatura. No se ha enterado que en estos cuatro años la acción de gobierno ha ido de chapuza en chapuza y de fracaso en fracaso. Se citaba la pasarela de la Brit, un millón cuatrocientos mil euros en arreglar una pasarela de seiscientos ochenta mil. Pero es que ha estado también el desastre del concurso de Ípica en los fosos de la Vuelta del Castillo. En fin, son dos buenos ejemplos. Ante esto, yo creo que la ciudad necesita ventanas de oportunidad, como puede ser, por ejemplo, un nuevo paseo de Sarasate, sin barreras arquitectónicas y conservando el arbolado, por supuesto. Algo sobre lo que existía consenso y que, sin embargo, la derecha no ha sido capaz de sacar adelante. El concurso de ideas sobre la rotonda de San Jorge también. Algo sobre lo que no solo había un consenso sobre la necesidad, sino que además había un presupuesto para empezar a trabajar y que tampoco han sido capaces de hacer nada. Un nuevo diseño para Marcelo Celayeta, por supuesto. Completar la renovación de la avenida de Pío XII con esas zonas verdes que estaban previstas en el proyecto y que lo convertirían de verdad en un corredor verde. Y una nota final, claro, que tengo que hacer sí o sí. La derecha hizo de Pío XII y de la movilización que funcionan perfectamente sus mantras durante la campaña de hace cuatro años. Y ahora se ve que no solo no han tocado nada, sino que además ahora sacan pecho con la movilización del centro, utilizándolo para esa zona de bajas emisiones a la que obliga la ley. Por lo tanto, en fin, pues yo creo que aquí falta un poquito de coherencia. Bueno, están agotando ustedes, están haciendo intervenciones largas. En este instante, por lo que nos consta a nosotros, el señor Asirón casi ha ampliado un minuto y medio. Pedía la palabra el señor Mauleón. Adelante. Sí, buenas noches en primer lugar a todos y a todas, también a los que nos ven desde sus casas. La verdad es que yo creo que hoy es buen día para, sobre todo, más que los dimes y diretes, explicar a la ciudadanía que proponemos las diferentes opciones políticas y los diferentes candidatos y candidatas. Nosotros en este apartado lo vamos a decir muy claramente. Creemos que Pamplona e Iruña necesitan un gran cambio. Un cambio que mire de cómo se han hecho las cosas en los últimos 20 años hacia los diferentes barrios de la ciudad. Todas las ciudades europeas modernas están abogando por un modelo de ciudad 15. ¿Qué quiere decir eso? Una ciudad donde tengamos a 15 minutos desde nuestras casas en todos los barrios servicios públicos de sanidad, de educación para las personas mayores, para los niños, para la gente joven. También, a menos de 15 minutos, andando. Eso supone un gran cambio, una transformación de lo que es la ciudad hacia la sostenibilidad, la calidad de vida y, desde luego, el equilibrio y la inclusión social. Este nos parece el elemento esencial de lo que deberíamos debatir hoy. ¿Qué modelo de ciudad aspiramos? Segundo elemento. Otro de los ejes centrales, tenemos que hacer un gran pacto por la movilidad sostenible, no solo de Pamplona, sino de toda la comarca. Y es que, además, hacerlo entre todos los grupos políticos y en todos los ayuntamientos, porque estamos viendo que necesitamos, sí o sí, mejorar el transporte público, que el servicio de bicicletas de alquiler sea para toda la comarca. Nosotros planteamos también que hay que rebajar el precio a la mitad. No puede ser que tengamos hoy las villavesas un 50% más barato y que sea más caro ir en la bicicleta eléctrica. Estamos planteando una red de carriles bici, pero todo ello tiene que hacerse por consenso y dimensión comarcal. Yo estoy de acuerdo con lo que aparecía. En realidad, en movilidad, en peatonalizaciones, lo que suele ocurrir es que un gobierno lo hace, la oposición se opone, pero cuando llega al poder mantiene lo que había hecho al anterior. Por tanto, no se harán tan mal las cosas. Normalmente la sociedad lo agradece y por ahí tenemos que consensuar entre todos y todas. Bueno, están empleando, la verdad, están siendo intervenciones largas. Entiendo que forma parte de la estrategia que están utilizando ustedes para tomar el pulso de estos primeros compases del debate. Todavía no lo han hecho el candidato de Geroabay, ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular. No sé si lo quieren seguir haciendo o se quieren reservar adelante. Sí, yo me he encantado de participar. Bueno, yo quería empezar diciendo que Geroabay no va a prometer nada. Bueno, prometemos una única cosa. Yo hago una promesa personal y de grupo de que como grupo vamos a estar abiertos a la ciudadanía, escuchando, haciendo escucha activa a la ciudadanía y desde luego inmersos en una conversación empática y comprometida con todas las asociaciones de barrio, con todos los grupos vecinales a los que estos cuatro años el ayuntamiento ha estado cerrado. Esa es mi única promesa. Como propuestas en este ámbito tenemos muchísimas. Algunas de ellas son compartidas con los grupos que han hablado antes que yo, pero yo quiero mencionar fundamentalmente dos. Una, la propuesta que hacemos de dos líneas circulares de microbuses eléctricos gratuitos con paradas a demanda, con dos paradas fijas. Una de ellas tenemos claro que debería ser encurtidores, la otra habría que ver dónde, que permitirían circular, insisto, gratis con microbuses eléctricos por toda la ciudad. Lo que haría muy accesible toda la ciudad a todas las personas necesitadas de transporte público. Y por otro lado, otro tema al que también quiero resaltar es la reorganización del reparto de mercancías empezando en el casco antiguo. Necesitamos un hub donde las mercancías que vayan a ser distribuidas a los distintos comercios del casco antiguo, de los bares, puedan ser almacenadas, organizadas y que se distribuyan de una manera uniforme y equilibrada a los distintos comercios. Con, lógicamente, con medios de transporte energéticamente eficientes y en determinados horarios para evitar niveles de ruido excesivos como ocurre en estos momentos. Señor Gordo Martínez, agotado usted, le queda un minuto doce para intervenir sobre este bloque. Les lanzamos más preguntas por si quieren intervenir al respecto. Fernando Sásmán pide la palabra. Sí, señor Adanero. No, no, solo faltaba. Indistintamente. La pueden incluso emplear, o sea, no hace falta ni siquiera pedirla. Si necesitan intervenir, lo pueden hacer con total tranquilidad. Bueno, pues gracias. La verdad es que yo había guardado un silencio un poco expectante porque pensaba que en los grandes proyectos de ciudad seríamos capaces de ponernos de acuerdo, pero se ve, la tensión surge desde el primer momento en cuestiones que tendrían que ser de consenso, como son las infraestructuras, lo que podemos llamar proyectos de ciudad. Me llama la atención. Y desde luego ahí entra nuestro partido, Ciudadanos, porque nosotros entendemos que los consensos se construyen desde el centro y no desde los extremos. Es mucho más fácil construir donde nos encontramos nosotros. Me ha llamado la atención, de Chema Moleo, mucho lo de la ciudad 1515, que nos quieren encerrar en un barrio que ya no podamos salir. Es que cuando se habla de los barrios a mí me hace gracia, porque yo creo que lo que tenemos que construir es ciudad. La ciudad se construye, evidentemente, a través de los barrios, pero no el barrio como un espacio del que ya no me muevo, me quedo en el barrio y no tengo nada que hacer. Es decir, eso no va en absoluto de esta forma. Tengo que decir también que de los que estamos aquí, la única persona que ha estado en el equipo de gobierno, en Navarra Suma, soy yo como concejal de Ciudadanos. Entonces creo que puedo sacar pecho de las cosas que has hecho bien, bastante mejor que la señora Ibarrola, que bueno, va de oídas. Pero esto es así, nosotros hemos estado. Y creo que se han hecho cosas muy buenas y algunas que no se han podido hacer. Mira, hablando de resignificación de los caídos, a mí me gustaría que pudiera ser, por ejemplo, un memorial de las víctimas del terrorismo. Y también me gustaría, por ejemplo, que en el antiguo conservatorio, que tiene un auditorio magnífico, pudiera haber un lugar donde volviera otra vez la música, donde se pudieran hacer unos locales de ensayos para jóvenes músicos de todo tipo de estilos. Y por supuesto, tenemos una medida estrella. Decía Cuardo que no iba a lanzar ninguna medida estrella y nos traen los autobuses circulares gratuitos. Pues si no iba a traer ningún tipo de medida, la ha traído. En ese momento he dicho yo, medidas estrella. He dicho propuestas. Bueno, propuestas. Señor de Ciudadanos. Bien, propuestas. Pero propuestas así. Bueno, pues nosotros sí que tenemos una. Y es que no tendrás que pagar la contribución territorial si te acoges a una comunidad energética. Durante cinco años no tendrás que pagar. Porque, por supuesto, nosotros apostamos en Ciudadanos por la sostenibilidad. Señor Adanero, es el último. Ha estado también pacientemente escuchando lo que tenían que decir. No sé si tiene alguna otra propuesta. Luchar siempre es positivo. Nosotros tenemos mucha ilusión y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sobre todo para facilitar la vida a todos los que vivimos en Pamplona. Al final lo que se trata es vivir lo mejor posible, que es a lo que aspiramos todos. Y para eso, evidentemente, hay que mejorar muchas cosas, pero en toda la ciudad, en todos los barrios. Y desde luego hay proyectos que llevan tiempo, de los que se habla y que no se le da solución. Evidentemente ahí estamos, como es Sarasate o como puede ser San Jorge también. Pero desde luego hay otras necesidades, como son en el centro, todo el tema de aparcamientos, porque la gente no puede ir a vivir al segundo en Sánchez porque no tiene aparcamiento. Y entonces se van a otros lugares a vivir, incluso fuera de Pamplona. Y nosotros creemos que la gente, sobre todo la gente joven, que quiere formar una familia o no, pero vivir independiente en Pamplona, darle oportunidad para que elija él poder vivir en Pamplona y no tener que desplazarse a otros lugares que no son su ciudad. Y además se ha elegido esta ciudad para vivir. Y en ese sentido yo creo que se trata de vivir lo mejor posible, como digo, para que la gente se sienta a gusto en su ciudad. Desde luego hay muchas infraestructuras que hacer. Y sí que ahí nosotros un planteamiento que hacemos, porque vemos que es una necesidad, es la conexión sobre todo de aquellos barrios que están debajo de la meseta, como son desde Chabacoiz hasta Rochapea, Chantrea, Olezcairu, o en este caso también en Ripagaina, que puedan conectarse con el centro de una forma muy rápida, con un minibus eléctrico también, pero sin parada, sino una parada en el barrio y que continuamente esté subiendo y bajando. Ya sabemos que tenemos ascensores, pero hemos visto la necesidad de muchas personas que tienen dificultad para acceder al centro y que quieren acceder al centro. Y por lo tanto, ese sería uno de los objetivos a conseguir. Pues ya que acaban de mencionar precisamente, señora Danero, esto último, estos barrios, no voy a llamarlos periféricos, pero sí que todavía suponen grandes desarrollos, por ejemplo, estamos hablando de Donapea, de Chabacoiz o de Ripagaina. Me gustaría lanzarles una cuestión que está y mucho en ese último barrio, en Ripagaina, porque ya saben ustedes que está repartido entre diferentes localidades, está Euespa, Amplona, Burlada y Huarte. ¿Qué hacemos? ¿Qué mensaje le lanzamos a esos vecinos que muchas veces no saben cuál es su barrio? Si depende de una localidad, si depende de otra. Señor Mauleón, les recuerdo el poco tiempo que les queda. Sean concisos si quieren intervenir. Nosotros hicimos un debate en el propio barrio y lo dijimos muy claro. Yo creo que además abrimos un poco de brecha. Nuestro planteamiento es que todos Ripagaina se integren en un único municipio y que lo decida la propia ciudadanía de Ripagaina. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar que tengan todos los servicios y dotaciones que están reclamando y que tengan igualdad. Está ocurriendo que unos están pagando casi el doble que otros en la contribución urbana, especialmente, por cierto, las personas de Pamplona, que son los que más pagan de todo el barrio. Que ha abierto el debate, ¿eh? Señora Saiz. Bueno, lo que ha pasado en Ripagaina yo creo que es el ejemplo de lo que vengo diciendo, ¿no? El hacer y deshacer. Tres gobiernos de cuatro son gobernados por Navarra Suma, por UPN, y el otro lo gobierna Bildu, ¿no? Más allá del hacer y deshacer. Yo creo que UPN en esta materia es parálisis, pasado y polémica, ¿no? Como rodea a la pasarela y a cuestiones como estas sin solucionar los temas municipales cuando gobiernan de tres o cuatro ayuntamientos. Como digo, yo creo que Pamplona está perdiendo oportunidades y los pamploneses y las pamplonesas necesitan gobiernos que vayan más allá de ese hacer y deshacer. Como quiero recordar, bueno, pues en la legislatura de Joseba Sirón de Bildu, esa amabilización hecha como en sí misma era una buena idea, pero quizás sin planificar como tenía que ser. Yo creo que estamos perdiendo oportunidades y ha llegado el momento, indudablemente, de coger las riendas de esta ciudad. Que ha abierto el debate, ¿eh? Si quieren ustedes intervenir, lo pueden hacer. Bueno, una amabilización que estaba tan mal planificada que ha seguido adelante otros cuatro años sin tocarle absolutamente ni una coma y además ha funcionado estupendamente, ¿no? Yo en ese sentido también, cogiéndole el guante a lo que decía el señor Sesma, quería hablar un poco de consenso, ¿no? Y concretamente sacar un tema que me parece que es muy importante, como es el de el cambio climático también dentro de las ciudades, que es un reto capital. En H. Bildu le hemos dedicado casi un tercio de las propuestas que hemos hecho en nuestro programa, agrupadas en tres grandes líneas. Una, combatir las islas de calor en toda la ciudad, esas islas de calor que se forman con días de mucho calor con el cemento y el asfalto y en ese sentido, pues bueno, nos proponemos plantar 25.000 árboles para crear abundantes zonas de sombra, para ayudar a bajar esas temperaturas extremas. Pero también la rehabilitación de edificios, tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como de la eficiencia energética, para conseguir bajar la factura de la luz, aumentando las ayudas a la instalación de placas solares y creando oficinas de información en los barrios y para los barrios. Y reduciendo, por supuesto, el uso del vehículo privado, mejorando el transporte público y ampliando y conectando los circuitos peatonales y ciclistas. Creo que en este tema, en concreto, al señor Sesma y al resto, creo que tiene que ser uno de los grandes pactos de ciudad que nos plantemos para la siguiente legislatura. No caben en el tema del cambio climático las luchas partidistas. Señora Sirona, ha agotado usted su tiempo. Tenemos que ir a un consenso. Bueno, pues es el primero de los candidatos que ha agotado ya sus tres minutos de tiempo, Sara. Sí, un poco hablando de este tema de la lucha contra el cambio climático, quizás les podríamos plantear qué se puede hacer con el transporte sostenible, cómo podemos integrar esa red de bicicletas eléctricas en toda la comarca. Bueno, yo misma. Pues mire, 4.164 kilovaltios de energía fotovoltaica esta legislatura, usted, señora Siron, 60. 16 kilómetros de carril bici, usted, 10 veces menos, 1,6. ¿Qué da el éxito de las bicicletas eléctricas? Extenderlo a la comarca y eso lo impulsaremos. Pero de todos modos, nosotros sí que quiero resaltar que lo que no vamos a hacer es amargar la vida a la gente. Es decir, una cosa es convencer y otra cosa es impedir que personas que tengan hijos que llevar al colegio con mochilas, etc., que tengan personas dependientes, no puedan utilizar el coche en plena libertad cuando se necesita, sin más. Adelante, señor Sesma. Sí, no ha podido definir la señora Ibarrola mejor lo que se ha hecho en esta legislatura en el ayuntamiento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y eso ha sido posible con Navarra Suma, donde estaba, evidentemente, Ciudadanos. Cojo el guante también yo a Joseba Sirón con lo que tiene relación con la transición energética. Hay medidas que se pueden hacer. Por ejemplo, la renaturalización de los patios de los colegios. Se puede hacer que Pomplona sea todavía más verde. Azoteas también con una parte vegetal. Se pueden y se deben instalar más fuentes renovables de energía y potenciar, por supuesto, como ya se está haciendo, pero aún más las comunidades energéticas. O sea, que la visión de Cristina Ibarrola la veo bien. Se ha hecho muchísimo. Y en cuanto a movilidad sostenible, creo que el ayuntamiento de Pamplona en esta legislatura ha sido verdaderamente pionero. Señor Sesma, le recuerdo, perdónenme que le interrumpa, le quedan 17 segundos. Es usted el que cierra el debate. Si los consume, habrá expirado también el plazo para cerrar el debate. Yo le digo por si... Cerraré, que siempre es interesante. 17 segundos le quedan. De momento para cerrar. Señor Rodolfo García Danero, me voy a pedir tú. Yo creo que lo de prohibir a algunos les gusta mucho, evidentemente hay que conciliar y combinar todas las cosas. Y es llamativo el tema de las bicicletas. Con el éxito que ha tenido en Pamplona, la gente no entiende cómo no está en toda la comarca. Yo creo que es evidente que no hay voluntad política, porque si hubiera voluntad política, toda la comarca tendría las bicicletas de un lado para otro, porque la gente no entiende de las burocracias que algunos suelen poner como excusa para no hacer las cosas. Si hay voluntad, se hacen. Y a la vista está que cuando se tiene voluntad de hacer algo, algunos hacen las cosas hasta en una semana. Cosas con mucha más importancia desde todos los puntos de vista que este tema. Y luego, evidentemente, hay que conciliar también al peatón con la propia bicicleta. Hay que decir, tenemos una población de gente, una parte de la población, es gente mayor y que tiene muchos problemas de movilidad por las aceras. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas personas que pasan con la bicicleta, como si aquello fuera un rally, y personas que pierden el equilibrio sin que les toques porque se asustan, etc. Yo creo que eso es algo fundamental que demandan las personas y que, por lo tanto, tener los carriles necesarios para que los peatones puedan circular por las aceras tranquilamente. Señor Martínez, usted dispone de un minuto 10 segundos. Habían hecho alusiones incluso a su propuesta. Sí. Era una propuesta de estos microbuses que iban a estar circulando. Me alegro que haya sido calificada de una propuesta estrella porque lo es. Porque lo es y la vamos a sacar adelante. De la misma manera que hemos sacado adelante en la chantrea una comunidad energética que utiliza biomasa para conseguir calor en el barrio, en miles de viviendas del barrio. Nosotros no decimos lo que vamos a hacer. Digo lo que hemos hecho desde nuestras responsabilidades institucionales. Para nosotros es fundamental recuperar e impulsar a tope el transporte público. Impulsar el transporte público equivale a recuperar espacios públicos para la ciudadanía, para la convivencia, para la conversación, incluso para criticar el gobierno. Espacios públicos más y mejores para fomentar el comercio de proximidad, para fomentar el turismo. En vivienda. En vivienda nosotros apoyamos decididamente la vivienda de alquiler. Este ha sido nuestro empeño en los ocho últimos años en los distintos gobiernos y vamos a seguir haciéndolo. Vivienda de alquiler. No, como ha hecho UPN, vender suelo público para que Pamplona pierda suelo público. Nuestra propuesta es vivienda de alquiler, por ejemplo, para 70 años y a los 70 años el suelo público vuelve a ser de Pamplona. No tenemos tiempo para más. Acaba de terminar el señor Martínez. Acaba de concluir su tiempo. Lo han concluido ya la representante de Unión del Pueblo Navarro, Geroa Bay y EH Bildu. ¿Dispone contigo Surekin de 23 segundos? Sí, nosotros querríamos añadir dos o tres cuestiones más. Una, nosotros estamos planteando que en todos los barrios de Pamplona haya plazas y bulevales peatonales. En esa lógica de mirar hacia los barrios para que la ciudadanía se haga cargo es como si todos los barrios tuvieran su plaza del Castillo y su bulevar de Carlos III. Eso potencia el comercio, potencia la vida, es el espacio de referencia, es como se da la vuelta a la ciudad. Se ha acabado el tiempo, señor Mauleón. 18 segundos para el Partido Socialista y 15 para el Partido Popular antes de cederle la palabra al señor Sesma que tendrá de alguno más también para cerrar. Bueno, yo quería decirle a la señora Ibarrola que Pamplona necesita algo más que ser redecorada, necesita ser transformada y dar el salto a una ciudad del siglo XXI. Y vamos a ver si no cometemos los mismos errores que con las bicis eléctricas. Hay que planificar todo lo que tiene que ver con el transporte público, con la comarca, hay que planificar. Tiene que ver igual con su lema, piensa, actúa, decides, piensa, decide y actúa. Igual se le equivoco en el orden. Tiempo agotado, señor Asáiz. Gracias. Señor Carlos García Danero, adelante. Sí, a mí me hace mucha gracia aquí todo el mundo dice hemos hecho, nosotros dicen no, no habéis hecho nada, habéis hecho, pero a ver, aquí estamos aspirando a los próximos cuatro años. Supongo que alguna idea además tendrán para el futuro. Nosotros desde luego tenemos muchas ideas porque veo que aquí se habla mucho del pasado pero del futuro parece que no está la gente con mucha idea. Señor Sesma, tiene usted la palabra para cerrar este primer bloque centrado en urbanismo, movilidad e infraestructuras. Sí, pero también hay que hablar del pasado y parece mentira que el señor Elmasay no sepa que la gestión desastrosa ha sido la de la mancomunidad, que preside un presunto independiente y que vicepreside su partido socialista. Es decir, se les adelanta al Ayuntamiento de Pamplona porque ustedes no han hecho nada y tenemos, como decía el señor Adenero, muchas cosas por hacer en la próxima legislatura. Pues hemos concluido efectivamente ya los siete tiempos de tres minutos que disponían cada uno de ustedes para argumentar en torno a este primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa para rearmar los argumentos con el equipo que han traído ustedes hasta aquí, hasta Navarra Televisión y a la vuelta en unos instantes estamos de nuevo con la audiencia. Y abriremos la confrontación de ideas en el bloque de avances sociales. Enseguida volvemos hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta en este debate de elecciones al Ayuntamiento de Pamplona que estamos celebrando aquí en Navarra Televisión. Abrimos este segundo bloque del debate que lo vamos a centrar en los avances sociales. Queremos conocer qué se propone para la ciudadanía, para la población joven, para la población mayor. Queremos saber qué se propone para el ocio, para dinamizar nuestros barrios, para hacerlos más habitables, más allá de la propia vivienda que hay del comercio, como decimos, que hay para la hostelería. Bueno, este segundo bloque lo va a arrancar por sorteo previo ya conformado Joseba Sirón de H. Bildu y lo cerrará la representante de Unión del Pueblo Navarro Cristina Ibarrola. Señora Sirón, cuando usted llegó a la alcaldía en el año 2015 una de las primeras medidas que impuso y que llevó a cabo fue la de cambiar el nombre de la avenida del ejército por el de avenida de Catalina de Foix. Cuatro años después el alcalde que le sucedió de Unión del Pueblo Navarro Enrique Maya hizo lo propio es decir volvió a denominarlo avenida del ejército dejando a un lado la denominación de Catalina de Foix. ¿Qué hará usted cuando llegue si es que llega a la alcaldía? Lo digo porque hay quien se pregunta si esto es un avance social o no. Bueno, fue una de las últimas medidas que tomamos nosotros más concretamente. En cualquier caso ya he dicho en varias ocasiones además que tras llegar a la alcaldía nuestra primera medida será activar el plan de vivienda social con más de mil viviendas aprovechando solares vacíos y también casas vacías. Creo que es importantísimo destinarlas a vivienda de protección de alquiler social y también de emancipación para los jóvenes. Trabajaremos desde luego desde el principio de especulación cero es decir no más torres de lujo de salesianos que encima afean la ciudad y que en fin han sido un auténtico desastre como hemos podido comprobar o a la venta masiva de suelo municipal a manos privadas. Apoyándonos en la nueva ley de vivienda controlaremos los precios abusivos de alquiler que ahora están en máximos históricos y pondremos especial atención a las viviendas de emancipación de los jóvenes con modelos de vivienda que se adapten a sus necesidades. Respecto a los barrios siempre hemos dicho que concedimos Pamplona como la suma de sus barrios creemos que ha llegado el momento de dar forma institucional a los barrios de alguna manera oficializarlos y desde luego recuperaremos el plan de barrios que lleva las dotaciones tanto a los barrios ya consolidados como Chantrea Rochapea Arrosadía Chabacoice etcétera como a nuevos barrios como el que antes se citaba Herri Pagaña o Lezcairu. En materia cultural impulsaremos tres grandes proyectos el Museo de la Pelota Vasca en el entorno de Labrit el Centro de Cultura Contemporánea de Ciudadela y la Casa de la Música aprovechando el gran bagaje cultural que tenemos tanto a nivel de personas como Sarasate y Gallarre como de instituciones en fina Sinfónica el Orfeo en la Pamplonesa etcétera. El Cibibox del Ensanche lo llevaremos a Maristas para poner en valor un espacio emblemático como es el de los antiguos cines Champañat y crearemos una nueva escuela infantil en Don Iván. También queremos dar impulso a la ordenanza de comercio local y de barrio con un sistema de mediación que evita el cierre de los viejos negocios no puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido con la Binoteca de Murillo por ejemplo y para Geltoki por último continuaremos con el proyecto de economía social y sostenible mantendremos la plaza pública cubierta y rehabilitaremos y preservaremos el edificio no lo derribaremos como proponía el PP del señor Adanero para construir un edificio faraónico. Señor Adanero adelante. ¿El que dices que proponía yo? Es que aquí no, sobre todo lo que no está muy claro es lo que podéis hacer de vivienda que ya sabes que lo que ha hecho ha sido el derecho para la ocupación por lo tanto poca vivienda para jóvenes vais a poder hacer ahí. En todo caso nosotros nos preocupa mucho la gente joven desde luego el tema de la vivienda es un tema fundamental hay desarrollos que se pueden hacer en Pamplona que ahora están paralizados y se pueden poner en marcha y también nos preocupa mucho el tema de la conciliación sobre todo de estas familias jóvenes y entonces aparte de que se puedan hacer espacios municipales de 0 a 3 años yo creo que mientras tanto desde luego hay que ayudar a esas personas ayudas directas para que la gente joven pueda conciliar y luego también está el tema de las personas mayores hay muchas personas solas en nuestra ciudad por lo tanto hay que hacer un seguimiento para poder acompañarles para ayudarles en el día a día desde luego hay que invertir mucho más dinero porque yo creo que es una inversión en los servicios sociales para atender a todas estas personas que tienen dificultad tanto para salir a la compra en momentos complicados etcétera y yo creo que son dos grupos fundamentales cada uno con sus características tanto los jóvenes como las personas mayores señor Maulión tiene la palabra sí a nosotros nos gustaría explicar en coherencia con el primer apartado nuestro planteamiento hacia los barrios de la ciudad voy a poner un ejemplo de un pueblo de la comarca 10.000 habitantes como cualquier barrio de la ciudad incluso con menos población dispone de dos clubes de jubilados jubiloteca local juvenil dos escuelas infantiles que cubren el 100% de la demanda escuela de música polideportivo con piscina ludoteca casa de cultura piensen ustedes pensar vosotros en cada uno de nuestros barrios cuántos de nuestros barrios disponen con 10 12 15.000 y hasta más de 20.000 habitantes como la Rochapea de todos estos servicios públicos la realidad es que Pamplona tiene probablemente los peores servicios públicos de toda la comarca precisamente por años y años de dejación de la derecha que no ha dotado a todos nuestros barrios de los mismos servicios públicos que al resto de la comarca no pedimos nada extraordinario estamos pidiendo los mismos servicios públicos para toda la comarca ¿a qué nos lleva esta situación? yo que soy una familia con dos hijos pequeñitos vamos peregrinando por toda la comarca vamos a se arriguren a buscar el polideportivo con piscina para el atletismo tenemos que irnos a burlada y así para la escuela de música tres cuartos de lo mismo porque hay una para toda la ciudad que por supuesto nunca tiene plazas así un suma y sigue planteamiento nuestro tenemos que hacer un gran plan de inversiones que dote al conjunto de los barrios de los mismos servicios a los que tiene derecho como cualquier ciudadano navarro en este caso como cualquier ciudadano de la comarca de Pamplona bueno pues nosotros defendemos una Pamplona de todos y para todos que sea segura libre y solidaria en principio hay que escuchar a los ciudadanos y lo que más les preocupa en estos momentos son la seguridad y los trámites seguridad con múltiples medidas y desde luego lo que tenemos claro es que no podemos dejar la seguridad en quien incita a la violencia y tengo claro lo repito otra vez las dos únicas alternativas reales somos OUPN o Bildu y me parece repugnante que lleven terroristas y asesinos en sus listas o que lleven en Pamplona un condenado por agresión a la autoridad policial y a una compañera concejala en segundo lugar pues una Pamplona como digo libre e igualitaria frente a quien impone y curriña euskera modelos de escuela infantil control de basuras o cupas o chabolas en la ciudad pues nosotros defendemos la libertad para que cada persona pues desarrolle su proyecto de vida como decida para los jóvenes que nos interesa que se queden en Pamplona hay mucho talento con tres universidades en esta ciudad ayudas al emprendimiento ayudas a la vivienda protegida y de calidad 300 viviendas en diferentes zonas de Pamplona que estamos impulsando ya e impulsaremos también 2.500 viviendas protegidas en Donapea que por cierto Bildu ha sido incapaz de apoyar y su obsesión antitren de alta velocidad pues mire ha dejado más de 6.000 viviendas protegidas de momento sin desarrollar me gustaría que me contestara a ver el señor Asirón de dónde va a sacar cuánto cuestan esas mil viviendas sociales y de dónde va a sacar ese dinero y por qué no paró salesianos que usted podía pararlo y no lo hizo los trámites hay que facilitarlos comunicarse con el con el ayuntamiento desde el móvil pero acercar servicios y oficinas a los barrios cultura para todas para todas las personas orientadas a diferentes tipos de personas potenciar el comercio la hostelería nosotros defendemos el empleo y la actividad económica y servicios sociales servicios universales para todos dejen de estigmatizar debería de ser un orgullo que Pamplona que independientemente del poder adquisitivo de la gente utilicen todos los servicios públicos dejen ya de estigmatizar a la gente le quedan 40 poco menos de 40 segundos a la candidata de Unión del Pueblo Navarro a usted le quedan no sé si quiere emplear el tiempo que le queda para replicar luego ¿verdad? pues continuamos con el señor Martínez su turno gracias bueno en el tema de vivienda ya lo he dicho venimos 8 años trabajando el tema de la vivienda haciendo la vivienda más accesible para las personas jóvenes para las personas vulnerables y también para las familias de clase media no voy a insistir en eso nosotros vamos a impulsar vamos a recuperar los equipos comunitarios preventivos que destrozaron UPN con el apoyo inestimable del Partido Socialista vamos a impulsar la ventanilla única para todo el tema de servicios sociales y luego tenemos planes muy concretos para los distintos grupos de edad para los menores a mí hay un grupo de edad que me preocupa muchísimo que es el grupo de edad entre los 12 y los 17 años que no tienen dónde ir son mayores para ir agarrados de la mano de sus progenitores y son pequeños para ir a otros sitios de ocio a los jóvenes salud mental necesitamos más más psicólogos en los centros de atención primaria pero estos psicólogos y psicólogas tienen que ir a donde están los jóvenes tienen que estar en la calle con ellos no podemos esperar a que ellos vengan a nuestros centros y luego para las personas mayores las de mi edad desde luego tomar todas las medidas necesarias para impulsar su autonomía entre otras la autonomía digital y esto se puede hacer con equipos de voluntarios nosotros queremos firmemente en la participación y en fin suena vamos a impulsar la agenda que Pamplona entre la agenda 21 de cultura con una elaboración del plan estratégico posterior y déjenme que les diga suena a risa suena a risa y me enerva un poco que UPN hable de que en Pamplona está aumentando la delincuencia porque es verdad está aumentando pero exactamente lo mismo que en cualquier otra ciudad del estado Pamplona perdón UPN nuevamente está echando piedras sobre el tejado de la ciudadanía de Pamplona y es inadmisible por eso nosotros proponemos un servicio de protección civil de lo que antes se llamaban serenos es decir personas que voluntarios parados que acompañen a las personas en determinadas situaciones que informen de desperfectos en el mobiliario urbano que informen a los consumidores por ejemplo de los bares o incluso de los dueños de los bares cuál es la normativa recordarles cuál es la normativa para que la cumplan que es uno de los grandes problemas que tenemos por ejemplo en el casco antiguo Sí, adelante señora Saiz Bueno, en un bloque que se denomina políticas sociales yo creo que hay algo que está por encima de todo que es la convivencia no hay desarrollo económico no hay avance en cohesión social si no avanzamos en convivencia y desde luego el partido socialista es el único que está capacitado para liderar ese pacto de convivencia de nuestra ciudad y hay dos cuestiones que para mí son fundamentales tiene que ver con las políticas de igualdad con la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexistas y tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad globalmente considerado y quiero recordar que hemos perdido ocho años en todo lo que tiene que ver con el comercio con el impulso de nuestro casco viejo con el impulso de los barrios de manera igualitaria por eso si la confianza si tengo la confianza de la ciudadanía dado también que mi aval al frente del departamento de economía y de hacienda del gobierno de navarra estos últimos cuatro años asumiré en primera persona ambas cuestiones tanto las políticas de igualdad como el desarrollo económico de nuestra ciudad pero insisto sin convivencia no habrá ni avances en cohesión social ni avances en desarrollo económico el único que falta por intervenir Fernando Sesma ¿cuáles son las propuestas de su formación en esta materia? Hablando de avances sociales Ciudadanos somos el partido de la rebelión de las clases medias nosotros somos el partido que da voz a las familias a la clase media y a los jóvenes representamos a quienes trabajan como los que más dan mucho a la sociedad y nunca reciben nada a cambio no tienen tiempo y están exprimidos por los impuestos para eso trabajamos pongo un ejemplo concreto es decir pagan los impuestos y luego no pueden tener una plaza pública en una escuela infantil lo que nosotros decimos es un sistema de becas para que todas las familias puedan tener la manera de llevar a la escuela infantil que sea universal y gratuita esa es una manera de alcanzarlo y por supuesto en centros públicos y privados porque creemos en la colaboración pública y privada con respecto también a la vivienda y a los jóvenes coincido con la señora Ibarrola que es muy importante tenemos mucho talento joven aquí en Navarra las tres universidades y es una lástima que ahora se produzca un fenómeno migratorio hacia ciudades más grandes tenemos que retenerlos hace falta tener las empresas hace falta también que se puedan emancipar y para ello tenemos una medida como le gusta al señor Martínez una medida estrella y es adelantar de la pensión a los jóvenes un porcentaje para que puedan pagar la entrada del piso en este momento y de esa manera no tengan que estar pagando un alquiler durante mucho tiempo sino que ya puedan tener una propiedad con la que se les van a abrir muchas puertas en la vida señor Manuel sí a mí me gustaría recordar una cifra que no ha aparecido pero que probablemente es el principal problema que tenemos en la ciudad por lo menos la gente joven tenemos más de 10.000 personas apuntadas en el censo de vivienda pidiendo una vivienda en Pamplona fundamentalmente gente joven y familias con niños el balance de esta legislatura es que cero viviendas de alquiler social público nuevas construidas en la ciudad de Pamplona esa es la cruda realidad y a nivel de Navarra se han hecho casi 400 lo cual quiere decir que ha habido que ha habido otros ayuntamientos que han facilitado suelo que han colaborado con el gobierno de Navarra es decir que han sabido hacer las cosas diferentes por tanto es esencial un plan de vivienda en todos los barrios de la ciudad no solo en los periféricos en todos y por eso planteamos nosotros que se usen los solares dotacionales también para promover cientos de viviendas en toda la ciudad para poder atender esa demanda no podemos nuevamente decepcionar a la gente joven señora Danilo puede usted intervenir si no me ha llamado atención lo de la convivencia como puedes hablar de convivencia cuando pasa un partido como Bildu Watasuna que lleva terroristas en las listas pero que convivencia va a ser esa pero eso es imposible lo que quieren ponerle currillo en el balcón del ayuntamiento eso y vosotros pactáis con ellos eso no es convivencia y pactáis con ellos y haced los homenajes a los etarras pero que convivencia va a ser esa es que es imposible que haya convivencia claro que no puede haber convivencia es que o se hace un cordón sanitario con aquellos que siguen defendiendo el terrorismo o es muy difícil llegar a cauces de convivencia señora Saiz si quiere bueno yo creo bueno yo creo bueno más que replicar al señor Adanero que pacta con Vox en cuanto tiene ocasión yo querría avanzar un poco más en propuestas que es lo que entiendo que la ciudadanía quiere escuchar y hablábamos de tres quizás tres bloques queremos una concejalía de personas mayores pero también personas mayores envejecimiento activo y calidad de vida las personas mayores quieren quedarse a vivir en sus casas y tenemos que desde lo público desde lo público tenemos que garantizar los jóvenes por supuesto hay que ofrecer medidas de ocio alternativo y por eso hay que impulsar un plan de deporte de ocio de cultura pero con la participación de los jóvenes si no volveremos a incurrir en errores si hacemos política de espaldas a la ciudadanía se pueden establecer usos de espacios públicos en horarios nocturnos también garantizando con itinerarios de vuelta y por supuesto la infancia los niños y niñas ese ayuntamiento tiene que estar de la mano de las apimas mucho más con la infancia les queda todavía tiempo de este bloque no sé si quieren hablar por ejemplo de cómo se puede revitalizar el comercio le doy la palabra a Fernando Sesma adelante si el comercio lo podemos revitalizar desde luego es muy importante que pueda haber un relevo generacional es decir hay comercios perfectamente viables y que están desapareciendo simplemente porque no está este relevo generacional tenemos que influir tenemos que ayudar desde el ayuntamiento a que se pueda producir esa transición y por supuesto tenemos que revitalizar todo el comercio local mediante un programa que bonifique por ejemplo el uso de aparcamiento y devuelva el 10% de lo que se compra en ese comercio local por ejemplo en bonos de transporte o para empleo de espacios sociales o de espacios deportivos esas son algunas medidas que se nos ocurren y por supuesto apoyar a los jóvenes emprendedores incluso con alguna ayuda económica y con un acompañamiento mientras están montando su negocio señor Adanero bueno el comercio yo creo que es fundamental pero a eso decía el señor Martínez estoy de acuerdo con él que hay que atender también a la gente de 12 a 16 años de 17 años y por eso nos preocupa mucho la seguridad porque aunque haya gente que quiera ocultar los problemas de seguridad que hay existen porque a mí me preocupa mucho que a un niño de 13 años en mitad de la calle de Carlos III a 7 a la tarde le vuelvan una zapatilla pues es un problema de seguridad que dices que puede parecer que es una tontería pero para ese niño eso es una cosa importante y para sus padres también por lo tanto hay que hacer coordinación en seguridad de la policía con la policía municipal con la policía nacional y con la policía foral y que nuestras calles sean seguras porque ese es un índice de calidad de vida que marcan en todos los sitios y por mucho que se diga Pamplona no es una ciudad segura porque se hablan de las cifras pero luego está el día a día y evidentemente las estadísticas no sale que te roben 5 euros o que te den una paliza menor si no acabas en el hospital entonces es imposible ponerle solución a todos aquellos que miran para otro lado porque prefieren pensar que vivimos muy tranquilos y muy cómodos señor Martínez no yo ya he dicho efectivamente hay problemas de delincuencia pero yo no creo que la solución a los problemas de delincuencia sea como siempre la solución sea siempre la que promueve la derecha vigilar y castigar vigilar y castigar hay que educar y hay que promover y prevenir la delincuencia y en eso estamos y quiero decir dos cosas hombre cuando el partido socialista dice que el partido socialista es el único partido que no sé qué y no sé cuántos hombre ustedes están en el gobierno de Navarra en coalición ustedes si llegan a la alcaldía que no van a llegar llegarán a la alcaldía en coalición por lo tanto poco de único y que hay que hacer para impulsar el comercio pues entre otras cosas revisar todo lo que se ha hecho en Pamplona desde hace muchos años en Ripagaña hemos disminuido la superficie de centros comerciales de centros comerciales para promocionar el comercio de proximidad tiempo señor Martínez nos hemos quedado nos hemos quedado en Ripagaña en Ripagaña señora Saiz adelante bueno yo creo que en materia de seguridad y además también dada lo saben fui delegada del gobierno yo creo que hay que tener mucha prudencia y tenemos que estar a la altura en los mensajes yo creo que la señora Ibarrola con las propuestas que hemos escuchado en los últimos días en materia de seguridad por parte de UPN hace una enmienda a la totalidad en toda regla a las afirmaciones del alcalde Maya y del concejal de seguridad el señor Lavairu yo creo que es muy importante también los representantes públicos tenemos que gestionar muy bien las expectativas y la sensación de la ciudadanía y ciertamente hay unos datos que indican que la ciudadanía tiene una sensación de que la seguridad está empeorando dicho esto hay que seguir avanzando en la coordinación policial en puntos de luz en itinerarios seguros pero cuidado cuidado con los mensajes alarmistas y populistas en materia de seguridad y por cierto de cierto desconocimiento hablando de ese en mi opinión desacertado nombre botón del pánico quiero recordarle a la señora Ibarrola si no lo sabe que existe al ERCOPS hace ya mucho tiempo desde la Secretaría de Estado en materia de seguridad cuidado con los populismos en estos mensajes tan sensibles en materia de seguridad bueno pues ha concluido prácticamente también su tiempo le queda un segundo apenas bueno vamos por concluido señora sí bueno me queda un segundo yo no sé si por desconocimiento de los temas pamploneses o por qué la señora Ibarrola y el señor Adanero están empeñados en traer debates viejos de que en fin yo estoy aquí desde luego para hablar de los problemas que afectan a la gente por ejemplo el PESIS usted sabe lo que es un PESIS señora Ibarrola sabe usted lo que es un PESIS sabe el PESIS de Salesianos de cuando data de 2015 sabe quién lo firmó lo firmó el señor Maya antes de abandonar la alcaldía dejó bien firmado y bien atado el tema del PESIS de Salesianos para que no pudiéramos hacer nada y su manera de hablar ahora queriendo escurrir el bulto lo único que denota es la mala conciencia que tienen con este tema se acaba señora Ibarrola en su turno Ciudadanos tiene usted un minuto yo quería con los avances sociales a mí no deja de llamarme la atención poderosamente y lo hago con ánimo de polemizar además como algunos partidos de aquí el Partido Socialista Contigo Bildu Gero Abay se hablan que son los partidos de progreso desde cuando al retroceso social se le llama progreso porque es que yo no he visto que las medidas del gobierno por ejemplo de su partido Podemos de un partido raíz hayan conseguido nada de prosperidad en España y no lo van a conseguir tampoco en Navarra me da la impresión de que estos partidos están empeñados en fomentar la pobreza asistida que haya unos dichos de población que no puedan salir no hay no existe mejor política social que el empleo eso está clarísimo y que los jóvenes puedan quedarse aquí porque las empresas quieren permanecer porque no las cosen a impuestos señora Saiz porque no las cosen a impuestos y pueden estar las empresas en Pamplona y también en Navarra que no solamente evidentemente voy a hablar de Pamplona nosotros ciudadanos somos un partido de progreso pero no reconozco el progreso en los partidos que he mencionado Se ha acabado el tiempo señor Mauleón adelante Sí pensaba utilizarlo para otra cuestión pero le digo al señor Fernando se acaba de conseguir el récord de empleo en España y en Navarra de afiliación a la seguridad social casualidad después de una reforma laboral de mi compañera de espacio político Yolanda Díaz algo habremos hecho bien algo habremos hecho bien si resulta que ahora en Navarra y en España es cuando más ha habido en la historia democrática que está trabajando ¿Señor Marleneo ha consumido su tiempo? ¿Señor Adanero? de problemas viejos a ver hasta hace 12 años aquí se asesinaba al que no pensaba como ustedes querían y eso ni se ha condenado al revés se sienten orgullosos se sienten orgullosos y los ponen en la lista por lo tanto hombre de problemas viejos no muy actuales y muy vergonzosos y muy vergonzosos hacer eso en una lista electoral ha consumido su tiempo cierra este bloque la señora Ibarrola que dispone de 39 segundos pues repito nosotros tenemos un proyecto de una pamplona para todos segura libre y solidaria y efectivamente coincido la mayor política social es la ayuda al empleo y la generación de actividad económica el partido socialista está casi inhabilitado para hablar de convivencia mientras ustedes no se separen de H. Bildu con todo lo que llevamos hablando estos días me parece señora Saiz que en fin deja mucho que desear y ahora entiendo porque no ha copiado lo del botón del pánico es porque no lo ha entendido porque prácticamente todas las medidas que está usted diciendo estos días son un plagio literal de lo que estamos diciendo otros usted no tiene ningún proyecto para Pamplona se ha acabado el tiempo vamos a hacer una pausa para la publicidad concluimos este bloque de avances sociales y continuamos a la vuelta de publicidad a la vuelta hablaremos bueno ya se han se han sentido en algunas de las intervenciones algunas de las cuestiones que probablemente salgan o afloren en el último bloque a la vuelta de la publicidad que no es otro que el de los pactos volvemos en unos instantes hasta ahora mismo a la vuelta Bueno, pues ya estamos de vuelta listos para debatir sobre el último bloque de este debate con los candidatos a la Alcaldía de Pamplona. Un bloque que comenzará contigo, Navarra, y que cerrará Guero Abay. Y no es otro que la política de pactos, un asunto que centra todas las miradas después de cada elección. El escenario, con respecto a las anteriores, es diferente. Con la disolución de Navarra Suma y con la unión de izquierda-esquerra y Podemos en contigo, Surequín, comenzamos con usted, señor Chema Mauleón. Según la encuesta de Navarra Televisión, que hemos conocido esta mañana, su formación conseguiría una representación de dos concejales. ¿Qué uso haría con ellos? Nosotros lo estamos diciendo con mucha claridad en toda la campaña y lo vamos a seguir diciendo. Lo importante es el para qué. Es decir, nosotros estamos abogando por un gran proceso de transformación de la ciudad, no solo además para una legislatura, sino para una década, decimos, porque hay muchos cambios que realizar y estamos dispuestos a pactar con todas las fuerzas progresistas para lograr ese gran proyecto de transformación. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere fundamentalmente es que nos pongamos de acuerdo los progresistas para gobernar, pero incluso todas las formaciones políticas para determinados grandes acuerdos de ciudad en torno a la movilidad, a la convivencia, a tantas otras cuestiones. Lo digo con total claridad. Nuestra apuesta, y así se lo hago saber a los ciudadanos y sería bueno que todos lo fuéramos igualmente claros, es pactar con Coldo, con Elma, con Joseba, un acuerdo progresista para la Pamplona, que insisto, lo importante es que pactemos el contenido que queremos para la ciudad y, por supuesto, quien sea el alcalde o la alcaldesa, cada ciudadano que vote, unos preferirán que sea uno, la otra o el otro. Pero ese es nuestro planteamiento claro. Señora Danilo, tiene la palabra. Bueno, pues frente a este bloque que llama Chema Progresista, evidentemente nosotros, también lo hemos dicho muy claro, nosotros si UPN tiene un voto más que nosotros, le apoyaremos para la alcaldía y espero que sea recíproco. Señora Iberrola. Bueno, pues primero me gustaría saber qué entienden por progreso, porque el progreso es generar riqueza, es generar inversiones, es generar y atraer talentos, generar actividades económicas, generar empleo, eso es el progreso, no lo que ustedes llaman progresismo. Solo hay dos opciones reales y yo creo que lo sabemos todos, o UPN o Bildu, y podemos hablar de lo divino y de lo humano, de lo que ustedes quieran, pero tenemos que elegir entre libertad, apertura al mundo, progreso y futuro con UPN, o imposición, retroceso y sectarismo con Bildu, y es que no hay más. Nosotros aspiramos a gobernar con una mayoría suficiente, con acuerdos puntuales si no tenemos mayoría absoluta, con otras formaciones, con Bildu no, así de claro, con Bildu no. Y es fundamental para eso, pues bueno, que ganemos con contundencia para impedir que el señor Asiron vuelva a ser alcalde, que nos imponga la icurriña, en nombre de calles y barrios, euskera, escuelas infantiles, con su modelo, subvenciones a los colectivos de su cuerda, Ocupa, Chabolismo y un largo etcétera, eso y boicotear todo lo que supone progreso, todo, el tren de alta velocidad, los proyectos innovadores, bueno, las exposiciones de CIGA y Salasate para toda Pamplona, usted, eso, de eso, absolutamente nada. Mire, dejar en manos de Joseba Girón gobernar Pamplona, es como darle un plato de espaguetis con tomate a un niño de dos años, que se mancha entero y hay que frotar para arreglar ese desaguisado. En cuanto a pactos, pues bueno, creo que son los demás los que deberían de hablar, la señora Saiz está colocada a mi izquierda, tendría que estar bastante más allá. Y la pena es que, en vez de un tercer bloque de propuestas, estemos hablando de pactos solo y exclusivamente porque el Partido Socialista es incapaz de decir claramente qué es lo que va a hacer. Este bloque es solo, solo por ustedes, son ustedes quienes están volviendo a provocar este sonrojo en toda España. Señora Saiz. Señora Sirón. Yo me encuentro, afortunadamente, a la izquierda de la señora Ibarrola, no sé dónde estará Vox y si va a pactar con ellos, ya luego si eso nos lo contesta. Yo quiero liderar el Ayuntamiento de Pamplona, pero también quiero ser muy clara, ser la alcaldesa de todos y de todas, algo que no se ha conseguido, no lo hizo Joseba, no fue capaz de aglutinar Joseba a Sirón, ser el alcalde de todos y todas y desde luego siete años sin presupuestos lo hemos visto en los dos bloques anteriores, es lo que perjudican y es lo que hacen daño a la ciudadanía, la incapacidad de salir de ese bloque que representa UPN. Quien gobierne Pamplona tiene que ser consciente de que Pamplona es una ciudad plural y eso tiene que ser algo positivo y tiene que hacer que la ciudad salga de la parálisis. El señor Martínez me ha dicho en el bloque anterior que pertenezco a un gobierno de coalición liderado por María Chivite, por los socialistas, pues sí señor Martínez, le digo sí, sí quiero, le invito a que lo que es bueno para Navarra, liderado por los socialistas, con María Chivite, sea bueno para Pamplona y por eso lidere el Partido Socialista y yo como alcaldesa en nuestra ciudad. Muchas gracias señor Martínez. Señor ha sido, don Lenti, disculpe que le hubiera interrumpido puesto que nos había pedido inmediatamente la palabra. Bueno, euskera, escuelas infantiles, en un momento la señora Ibarrola nos ha hecho una lista de sus propias fobias, ha sido muy grueso. Mira señora Ibarrola, en los últimos cuatro años lo que hemos visto ha sido una derecha que ha sido absolutamente incapaz de llegar a un solo acuerdo con nadie y con quien llegó le engañó, en este caso con el Partido Socialista. Y todo esto ha sumido a la ciudad en una parálisis absoluta. Desde luego, por eso está muy claro que nos jugamos muchísimo en estas elecciones, señora Ibarrola. Señor Martínez. Yo pensaba reservarme para el final, pero sí, en Gueroabay estamos convencidos de que lo que es bueno para Navarra es bueno para Pamplona y lo que es bueno para Pamplona es bueno para Navarra ayer, hoy y siempre. En 2015 y en 2019. Y por lo tanto, señora Saiz, yo le recuerdo, gobierno de Navarra progresista y plural en 2015, con una Gueroabay fuerte, ustedes una oposición total, eran peores que la derecha. 2019, gobierno de Navarra de coalición, liderado por el PSN, con el voto de Gueroabay, que estaba también muy fuerte en el ayuntamiento de Pamplona, ustedes no votaron por progresista, ustedes se autovotaron permitiendo que gobernara Unión del Pueblo Navarro con el señor Maya a la cabeza. ¿Qué van a hacer en 2023? ¿Van a repetir el mismo error? ¿Van a autovotarse y permitir que gobierne quien sea? Yo le invito a sumarse a un pacto por la convivencia, a un pacto por la ciudadanía, ya que gobiernen fuerzas progresistas y plurales, gobiernos progresistas y plurales en Pamplona, en la comarca donde ustedes también tienen mucha responsabilidad y en toda Navarra. Señor Sesma. Pues tengo que decir que Ciudadanos es verdaderamente el partido necesario para los pactos, porque los acuerdos se construyen desde el centro, nunca jamás desde los extremos que polarizan la sociedad y solo Ciudadanos representa el centro político en Navarra. Tengo que decir que una cosa es con quién gobernaríamos y otra cosa diferente es si en un momento determinado, como decía el señor Mableón, se pueden hacer grandes consensos de ciudad para determinadas infraestructuras. Para eso no había problema. Pero tengo que decir que Ciudadanos no pactará jamás con EH Bildu por cuestiones que han salido ya antes en el anterior espacio, han salido ya las razones, no condena el terrorismo, incluye personas de ETA en sus listas, en fin, que vamos a hablar. Tampoco pactamos con la extrema izquierda que representa contigo Navarra, que como hemos podido ver en toda España y como ha reconocido el señor Mableón, aplica políticas comunistas que van contra la propiedad privada por poner solamente un ejemplo. Pero tampoco pactamos con la extrema derecha que representa Vox. Podemos pactar a la izquierda con el Partido Socialista siempre que no considere a EH Bildu como el socio preferente, nos parece una aberración, sinceramente. Y podemos pactar, por supuesto, a la derecha con UPN y con el Partido Popular, es decir, con los integrantes de la difunta Navarra Suma, por la que guardamos un minuto de silencio. Difunta, en realidad, porque se la cargaron ellos. Yo tengo que decir una cosa sobre los pactos y sobre los acuerdos. Habría que volver en Pamplona a los valores de hace 600 años, a los valores del privilegio de la Unión. 600 años del rey Carlos III, el noble, que dio a Pamplona unos valores muy importantes para unirse, que son unidad, cohesión, tolerancia y hermandad. Ahí tendríamos que volver todos los grupos. Y eso se consigue desde el centro que representa Ciudadanos. Bueno, si me ha sorprendido que UPN nos ponga para pactar al mismo nivel que a Podemos o que a Gueroabay o que al Partido Socialista. Entiendo que con el Partido Socialista es la aspiración que tienen, llegar a un acuerdo con ellos. Para eso se rompió Navarra Suma. Ese es el objetivo. Desde luego, vuelvo a insistir que nosotros con el sanchismo no vamos a pactar y que además las alcaldías nos heredan que el proceso está abierto. Hay elecciones el 28 de mayo y los ciudadanos elegirán, lógicamente, qué opciones prefieren. Y nosotros, desde luego, hemos dejado bien claro que pactaríamos con UPN en caso de que saque un voto más que nosotros. A la respuesta de si harían lo recíproco, evidentemente no se contesta porque la aspiración es pactar con el Partido Socialista por parte de ellos. Bueno, pues son las exposiciones, pero bueno, el debate avanza y la cuestión es, se habla de dos bloques, pero ¿hay alguna otra fórmula posible? Señor Mauleón, ¿usted la ve? Nosotros creemos que no. Hoy la encuesta que mencionabais, pero es que toda la democracia en Pamplona ha hecho falta que todas las fuerzas progresistas nos pongamos de acuerdo para hacer mayorías alternativas a la derecha. Por tanto, la sociedad tiene que saber, insisto, todas las encuestas publicadas hasta ahora sobre las elecciones de Pamplona, pero todos los resultados reales han dado esa conclusión. Por tanto, ¿qué estamos planteando nosotros? Nosotros planteamos que si no somos capaces de ponernos de acuerdo todas las fuerzas progresistas, nuevamente vamos a facilitar un gobierno de la derecha. Yo creo que la sociedad, la mayoría de la sociedad progresista de izquierdas, que ya se llevó una gran decepción hace cuatro años porque habiendo mayoría no se logró un acuerdo para que no fuera la derecha la que tuviera la alcaldía, si nuevamente no somos capaces de lograr ese acuerdo, francamente yo creo que lo mejor que podríamos hacer es irnos cada cual a nuestra casa porque, desde luego, habremos decepcionado a la ciudadanía. Me parece esencial que seamos capaces de decir claro a la sociedad qué vamos a hacer al día siguiente para que vote en consecuencia. Pues esa pregunta que se hace del señor Mauleón queda abierta también para que la puedan recoger. ¿Tienen alguna propuesta concreta, señora Saiz? Bueno, yo insisto, yo creo que estamos en un año muy importante para Pamplona, se cumplen 600 años del privilegio de la Unión, Carlos III de los Tres Burgos y yo creo que esa es la voluntad que he manifestado. Yo quiero ser la alcaldesa que una a los pamploneses y las pamplonesas y avance, haga salir a Pamplona de esa parálisis en la que lleva inmerso, como digo, a la ley de leyes y les aseguro que sé de lo que hablo, el contar con presupuestos es la herramienta fundamental y yo creo que el Partido Socialista en este caso estuvo a la altura en pandemia porque tenía un compromiso con la ciudadanía y dio su voto de confianza a UPEN en el ayuntamiento por esos presupuestos en momento de pandemia, cosa que a nivel del gobierno de Navarra han sido absolutamente incapaces. Yo creo que no podemos perder más oportunidades, merecen los ciudadanos un compromiso de una alcaldesa de todos y todas y desde luego ese es, creo que llega el momento del progresismo de verdad y lo quiero liderar como alcaldesa. Se ve como alcaldesa, ¿están ustedes en condiciones de afirmar, señor Martínez, señora Sirón, de apoyar, por ejemplo, una alcaldía liderada por la señora Saiz? Bueno, a mí me toca cerrar el bloque, yo insisto, Gero Abay va a apostar por gobiernos progresistas y plurales como lo ha hecho siempre, no ha hecho lo mismo el Partido Socialista. Señora Sirón. Sí, bueno, hombre, desde luego hay dos maneras de llegar a la alcaldía, una tenemos muy clara que siendo la lista más votada de manera directa y en tal caso nuestro gobierno se sustentará sobre consensos buscados día a día con las fuerzas progresistas y en torno a tres grandes pactos de ciudad, la convivencia, el cambio climático y la movilidad y la vivienda social, los temas que realmente importan a la gente. Si quedásemos como segunda fuerza, pero primera entre las fuerzas progresistas, también aspiraríamos a recuperar la alcaldía porque creo que hay un principio básico, democrático a respetar y es que, y que hacemos nuestro, además, y es que obtenga la alcaldía la fuerza progresista más votada porque esto no va de asientos, no va de poltronas, esto va de la ciudad, va de Pamplona y de lo que Pamplona se merece y respetaremos ese principio, además en todos los ayuntamientos donde tenga más representación. Señora Ibarrola, tiene usted todavía un minuto. Bueno, escucharle al señor Asirón a hablar de convivencia, la verdad es que, en fin, nosotros defendemos la libertad, libertad, a ver si se aprende un poco la palabra que usted no aprendió ni en el colegio. Mire, señora Saiz, es que no tiene ninguna credibilidad, sigue sin decir nada, usted no va a ser alcaldesa, lo sabemos todos los que estamos sentados aquí y esto no va de Sánchez o de Feijó, estamos hablando de Pamplona, tan claro como eso, nosotros vamos a hablar de Pamplona. E insisto, no estaríamos aquí si el Partido Socialista, con el que no tenemos ninguna intención de pactar para que se quede usted tranquilo, señora Danero, excepto temas muy puntuales, como he dicho, podían haber sido claros, señora Saiz, no se puede gobernar a cualquier precio y es una indecencia y se lo repito, serían ustedes tan tibios si otro partido, no sé, llevara 44 violadores o pederastas en sus listas, serían tan tibios, han sido incapaces de separarse de H. Bildu, incapaces. ¿Ha consumido su tiempo la señora Ibarra o la señora Danero? Sí, que no entiendo como si no es la aspiración pactar con el Partido Socialista para que se rompe Navarra Suma, yo creo que la gente, el votante de centro derecha, eso no lo entiende porque lógicamente sería mucho más fuerte la unión de todos y el objetivo era pactar con el Partido Socialista, otra cosa es que el Partido Socialista tenga ya sus socios elegidos desde hace mucho tiempo y claro que va de todo, va de Madrid, va de Navarra y va de Pamplona y de todos los ayuntamientos porque aquí va a haber un pacto global sin lugar a dudas, aquí va a haber dos bloques y o gana un bloque o gana el otro bloque y el otro día ya dijo, por mucho que diga ahora el señor Asiron, su jefe, el señor Otegi ya dijo que él no iba a permitir, si dependía de sus votos, de los votos de Bildu, de Bildu Batasuna, el que la derecha o UPN o el Partido Popular o el centro derecha gobernara en ningún lugar. Por lo tanto es evidente que aquí va a haber o gana un bloque o gana el otro bloque, cada uno sabrá dónde se sitúa, en qué bloque, yo desde luego lo tengo muy claro, yo me sitúo en el bloque constitucionalista, en el bloque que no podemos permitir que el sanchismo siga gobernando, en el bloque desde luego frente a Bildu, Batasuna y todo lo que representa. A mí no me deja de llamar la atención el retorcimiento del lenguaje, de llamar a lo que es el retroceso como hemos visto en Navarra y como hemos visto en España, llamarlo progreso, es que no, no me deja de llamar la atención. El progreso lo da el Partido Liberal como Ciudadanos y en todo caso lo pueden dar también otros partidos conservadores que están aquí también representados en este debate. Con respecto a ese retorcimiento del lenguaje también tengo que decir, señor Mauleón, que no tenga tanta fe en las encuestas, no sé si sabe que las encuestas no sirven para reflejar la realidad, son utilizadas por quienes las encargan para condicionar la realidad y yo puedo decir muy bien de lo que estoy hablando y hemos escuchado encuestas que, la verdad, señora Saiz, su flamante compañero salió a hablar de una encuesta que no se lo podía creer absolutamente nada y teniendo en cuenta que viene también relacionado con la cocina del señor Tezanos, nos podemos esperar cualquier tipo de cosa. Desde luego, nosotros somos los partidos de progreso, Partido Liberal, quizá también los partidos conservadores son partidos que pueden llevar el progreso a la sociedad y pueden llevar también el progreso a Pamplona. En definitiva, nosotros tenemos muy claro, grandes acuerdos se pueden conseguir y se deben conseguir por esos principios de los que hablábamos del privilegio de la Unión con todos los partidos en determinadas cuestiones, pero gobernar, lo que se dice gobernar y gobernar bien además, pues en el bloque en el que formábamos Navarra Suma. Se ha agotado su tiempo, señor Sesma, señora Sirón. Sí, yo por hablar de bloques, desde luego hablaría del bloque de los nervios, el bloque de los nervios que protagonizan la señora Ibarrola y el señor Adenero que ha dicho en la primera intervención que traía muchas ideas, no hemos escuchado ni una sola, ni una. En cualquier caso, bueno, yo desde luego lo que sí voy a hablar es de Pamplona y del futuro y desde luego acataré lo que la ciudadanía decida democráticamente como no. Si deciden que seamos primera fuerza o entre los grupos progresistas la primera fuerza, asumiré la responsabilidad de formar gobierno abierto a la colaboración. Y si algún grupo político adopta un criterio diferente, pues entonces tendrá que rendir cuentas evidentemente ante la ciudadanía. En estos cuatro años las fuerzas progresistas hemos trabajado mucho y bien y por eso hemos recibido constantemente el desdén y el desprecio de la derecha. Sería incomprensible ahora volver a abrirles la puerta de la alcaldía. Hay una mayoría que quiere un gobierno de progreso en Iruña y ello es posible si se cumplen dos premisas. Una, que seamos más que las derechas, que ya somos, y la otra, que adoptemos el compromiso claro de apoyar a la fuerza progresista más votada. La encuesta de Navarra Televisión, por cierto, las encuestas tienen que ir acompañadas de ficha técnica y la que a la que ha hecho referencia el señor candidato de Ciudadanos la tenía, revísela. De todas maneras, quiero decir, el momento llegará el domingo, la ciudadanía tiene que hablar, señora Ibarrola, hay que dejar que primero no sea usted tan categórica. Y lo que demuestra la encuesta de Navarra Televisión es que hay tres opciones a la alcaldía de Pamplona. Y yo estoy convencida, y así estamos trabajando, que Pamplona no es ni de derechas ni independentista. Y la vía para que Pamplona progrese, esa es la vía que quiero liderar el Partido Socialista. Pero insisto, para ser la alcaldesa de todos y de todas. El trabajo comenzará a partir del lunes 29, porque esta ciudad merece salir de la parálisis y también de las políticas que se hacen solamente mirando cada uno a los suyos. Se quedan 30 segundos, señor Martínez, adelante, que le veo que escuchaba muy atentamente. Sí, evidentemente. Es que escuchaba a la representante de UPN decir que solo hay dos opciones reales, escucho ahora a la representante del Partido Socialista diciendo que hay tres, hombre, y cuatro, y cinco, y yo creo que hay muchas opciones, hay muchas opciones. Nosotros estamos convencidos de que Pamplona es mucho más progresista que lo que la derecha piensa y mucho más basquista que lo que el Partido Socialista desea. Nosotros vamos a apoyar, y lo he dicho desde el primer momento, con transparencia, con transparencia, el pacto necesario por la convivencia y por la ciudadanía de Pamplona con las fuerzas progresistas plurales. Lo hicimos en 2015, lo hicimos en 2019 y lo haremos en 2023. Claro, decir que yo voy a ser la alcaldesa o yo voy a ser el alcalde, a mí me parece un ejercicio, en fin, de un narcisismo fuera de lugar. También quiero decir otra cosa. Aquí, en este debate, he visto más reñidero que propuestas. No se ha reñido mucho tampoco, señor Martínez. No, pero reñidero ideológico, más que propuestas. Señor Adanero. Bueno, es que el Partido Socialista, los que llevamos algo de tiempo en esto, sabemos que el Partido Socialista, los pactos son hasta el día de las elecciones y la noche de las elecciones ya empieza a cambiar lo que ha dicho hasta ese día. Por lo tanto, tampoco tiene mucha importancia lo que pueda decir la portada del Partido Socialista, salvo que sea para saber que va a hacer lo contrario de lo que diga, porque es lo que nos dice la experiencia. Emile Sina Sirón, nosotros tenemos, como todos, un programa electoral, electoral, evidentemente no da tiempo aquí a decirlo todo. Usted también ha dicho lugares comunes, o sea, tampoco saque mucho pecho el tema, pero hombre, si ha dicho una cosa, que ha dicho que van a aceptar democráticamente los resultados. Pues es una alegría que por fin entiendan que estamos en democracia y que los resultados, que la gente vota, que decide y aceptan los resultados. A ver si es verdad y el día 28 por la noche aceptan los resultados que hablen cuando hablen los ciudadanos de Pamplona. Esperemos que sea así. Bueno, hay candidatos que todavía tienen tiempo para seguir hablando de política de pacto. Señora Saiz, tiene por delante 25 segundos. El Partido Socialista, señor García Danero, cuando pacta, lo hace con transparencia, contando todo lo que se pacta. Yo no sé si tiene usted ya un pacto encubierto con Vox, también la señora Ibarrola no nos ha contestado, se ha quedado sin tiempo, habrá más debates para preguntárselo. Un pacto centrado en las personas, como la reforma laboral, la subida de pensiones, son pactos con total transparencia. Lo que fue posible en 2019, con María Chivite liderando un gobierno de Navarra y el Partido Socialista liderando el gobierno, será posible con fe, que así sea. Gracias. Señor Maurea. Sí, yo creo que si realmente nos creemos todos y todas que estamos por un acuerdo de progreso para cambiar la ciudad, hay que mover ficha. Y es mala condición empezar, tengo que ser yo el alcalde o la alcaldesa. Lo que hace falta es pactar un programa de transformación para la ciudad. Eso es lo esencial. ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de los ciudadanos que han salido encima de la mesa, de la vivienda, de las escuelas infantiles, de tantas otras cosas? Y quien sea el alcalde o la alcaldesa, pues dependerá evidentemente de los votos, de los acuerdos, etcétera. Pero lo esencial es eso, y no hacerse trampas al solitario de quién puede o no ser alcalde. Señora Sirón. Tiene 30 segundos. Sí, bueno, los pactos postelectorales, no sé cómo quedarán, pero los pactos o los bloques preelectorales sí que está muy claro cómo quedan. Por una parte está el bloque, lo decía antes, de los nervios, el bloque viejuno, el bloque que no nos ha dado ni una sola propuesta, señora Ibarrola, no ha habido propuestas, no ha habido más que debates del pasado y ni una sola propuesta de futuro para Pamplona. Como en esta última legislatura, es usted digna continuadora del señor Maya. Y el señor Adán es lo mismo, ha dicho en la primera intervención que iba a dar mucha seguridad, no ha dado ni una. Gracias, señor. Señor Adanero, dispone de 10 segundos. Le veo muy nervioso, señor Adanero, con nosotros. Y no me extraña, porque yo voy por la calle y noto que la gente tiene ganas de votarnos. Y mire, acuérdese del pacto del almacén. Aquel sí que fue un pacto claro. Fuera de tiempo, señor Adanero. Concluimos con el señor Martínez, que dispone de 41 segundos. Aprovechelos. Sí, gracias. Bueno, yo creo que es muy peligroso vender la piel del oso antes de cazarlo. Y por lo tanto yo pediría prudencia a todos ustedes, a todas ustedes, porque hemos invertido tanto tiempo en hablar de los pactos casi como del resto de políticas. Y lo lógico en una campaña electoral es venir y defender las propuestas políticas de cada uno. De los pactos ya sé que generan mucho morbo, etcétera, pero eso se verá después. Y Geroa Bay ha dicho alto y claro, a diferencia de otras, a diferencia de otras, con quién vamos a negociar y cómo vamos a negociar el alcalde de Pamplona. Que, por cierto, será alcalde por encima de sus siglas y será un alcalde que trabaje para todos y todas. No hay tiempo. Bueno, han cubierto ya el tiempo establecido. Estos tres minutos que tenían cada uno y cada una para este tercer y último bloque. Estamos terminando ya el debate y como dejamos caer al comienzo del mismo, disponen ahora, en orden de menor a mayor representación, de un minuto, del denominado Minuto de Oro, para lanzar el mensaje a la ciudadanía. Comenzamos con usted, señor Chema Mauleón, candidato por Contigo Navarra. Estoy convencido que otra forma de hacer política es posible, sin crispación, sin insultos, preocupándonos por lo que realmente le importa a la ciudadanía. Frente a promesas hechos, yo creo que Yolanda Díaz ha demostrado que se puede subir las pensiones, el salario mínimo, una reforma laboral con récord de empleo, es decir, que se puede transformar realmente la ciudad. Nosotros aspiramos a una ciudad con todos sus barrios de primera, con todos los servicios sanitarios, educativos, deportivos, de cultura, escuelas infantiles, en igualdad de condiciones para toda la ciudad. Pamplona no puede estar más tiempo sin rumbo, sin proyecto, por eso necesitamos una izquierda progresista, plural y fuerte, una izquierda que no te falle y que sepa acordar. Tenéis mi compromiso y mi palabra. Contigo vamos a lograr el cambio que Pamplona e Iruña necesitan. Pues ha consumido prácticamente el tiempo, le han sobrado tres segundos, lo pueden ustedes ver en el retorno que tienen en los monitores, abajo a la izquierda está el tiempo de descuento. Continuamos con el señor Carlos García Adanero, del Partido Popular. Pero bueno, espero, sí, hay forma de que se vea en la otra pantalla, la de tiempos de intervención. Sí, pero lo tiene usted en el monitor, abajo a la izquierda, tienen ustedes el tiempo, pero no se preocupen, no se preocupen que les haremos llegar nosotros el tiempo. Dispone usted de un minuto para intervenir y lanzar el mensaje que desea la ciudadanía. Adelante. Desde el Partido Popular vamos a pedir el voto con ilusión y ganas para hacer una Pamplona mejor, una Pamplona en la que todo el mundo se sienta orgulloso de su ciudad, en que desde luego la seguridad, la limpieza y el conjunto de dotaciones sea una prioridad, una ciudad verde, una ciudad mejorada, porque tenemos una gran ciudad, pero desde luego hay mucho que mejorar, atendiendo al conjunto de los barrios y desde luego una ciudad en libertad, una ciudad que aquellos que tienen como objetivo político que Pamplona no sea la capital de Navarra, sino la capital de Santelequia y esa quimera que llaman Euskal Herria, desde luego no tengan el poder de Pamplona y que Pamplona siga siendo la ciudad de todos los pamploneses, de todas las pamplonesas orgullosos de su pertenencia a la comunidad federal de Navarra y por lo tanto orgullosos de ser españoles. Bueno, han sobrado casi 10 segundos del tiempo que tenía, del que podía disponer. Vamos con Ciudadanos, Fernando Sesma, adelante. Ciudadanos somos el partido que da voz a las familias, a la clase media y a los jóvenes. Te representamos a ti, que trabajas como el que más, das mucho y nunca recibes nada a cambio. Ciudadanos somos los liberales, somos el partido que representa el centro político. Los demás partidos quedan a derecha y a izquierda. Ciudadanos no solo es voto útil, es un voto necesario porque los acuerdos se construyen desde el centro, nunca jamás desde los extremos. Tienes mil maneras de ser un buen pamplonés y navarro. No permitas que te lo impongan la manera de ser desde los nacionalistas o incluso los regionalistas. Porque somos más que PTV, somos ciudadanos de Pamplona, Navarra, España, Europa, ciudadanos abiertos al mundo. Por tu familia, por los jóvenes, por los tuyos, por una Pamplona mejor y desde luego radicalmente libre, este 28 de mayo, libérate y en Pamplona vota Ciudadanos. Bueno, pues el mensaje, último mensaje en este minuto de oro del candidato de Ciudadanos, vamos con el de Guerrero Abay, con Martínez. Sí, bueno, Guerrero Abay es garantía de gestión transformadora. Guerrero Abay es garantía de gobiernos progresistas y plurales para todas y todos. Entre el 6 de mayo y el 6 de julio, las pamplonesas y los pamploneses tenemos una cita muy importante, el 28 de mayo, para que nadie decida por ti. Y yo os invito a que participéis en esa fiesta del 28 de mayo con ilusión, con fuerza, con alegría, tal y como participamos en la Cartuja en Sevilla y como participaremos el 6 de julio en la Plaza del Castillo. Para que Pamplona esté en buenas manos necesitamos un buen alcate conciliador, capaz de acuerdos transversales, defensor de nuestra pluralidad, defensor de nuestra diversidad, porque Pamplona es de todas y de todos y no de ninguna de las maneras de los grupos políticos que intentamos liderar el Ayuntamiento de Iruña. Cuento con vuestro voto, votad a Guerrero Abay. Candidata del PSN, el Masaiz, adelante. Pamplona necesita un nuevo tiempo, un tiempo de futuro, de crecimiento. Yo soy una mujer valiente, soy una mujer comprometida, con valores, cercana, tolerante, soy una mujer positiva y quiero una Pamplona para todos y para todas, independientemente del barrio donde vivas o de donde procedas. Pamplona quiero que sea una ciudad abierta del ocio, de la cultura, del deporte, una ciudad de las oportunidades, de la igualdad, una ciudad en movimiento. Quienes piensen que Pamplona tiene que salir de la confrontación, del hacer y deshacer, aquí tienen al Partido Socialista y aquí me tienen a mí. Pamplona tiene alma. Iruña, Iribat, Baño, Gueya, Godá. Yo nací y crecí en Pamplona. He vivido toda la vida en Pamplona y es la ciudad de mi vida y ahora quiero dedicar mi vida a ella. Confía en mí. Juntos lo podemos conseguir. Bueno, pues también le ha sobrado algo de tiempo a la candidata del Partido Socialista. Vamos con el último mensaje, ese minuto de oro para el candidato de EH Bildu, Joseba Sino. Adelante. Bueno, pues en este último minuto me gustaría proponerte un ejercicio de imaginación. Imaginar que es posible esa Pamplona que sueñas, una Iruña que se libere por fin de autoritarismos, de fracasos y de despilfarros. Una Pamplona que se abra a un proceso de ilusión, a mejora de la calidad de vida de las personas. Imagina un ayuntamiento que se centre en los problemas que de verdad te importan. El cambio climático y la movilidad, la convivencia, la vivienda, los problemas de verdad. En EH Bildu estamos tocando con la punta de los dedos la posibilidad de ser primera fuerza en Pamplona. Esa sería la mejor garantía de recuperar, de alcanzar la alcaldía y hacer que esos sueños se hagan realidad. Está en tus manos que esto ocurra. Yo conservo la misma ilusión del primer día y sabes que no te voy a defraudar. Ese es mi compromiso. Bueno, y cerramos estos minutos de oro con UPN, con Cristina Ibarrola. Adelante tiene la palabra. UPN tiene un ambicioso proyecto para Pamplona basado en la convivencia, en la libertad y en el progreso por y para todos, pensando en lo mejor para la ciudad y en el bienestar de los ciudadanos. Ya sabemos qué Pamplona tenemos con EH Bildu. Retroceso y legalidades ocupa sin posición sectarismo. No volvamos a caer en el mismo error. El vergonzoso pacto entre Partido Socialista y Bildu creo que nos está avergonzando a todos a nivel nacional. Votar Partido Socialista no ha sido clara, es votar ha sido alcalde. El alfil que están dispuestos a sacrificar y dispersar el voto moderado de socialistas, liberales y personas de centro de derecha facilitará que Asirón sea alcalde. Pido por eso vuestra confianza, vuestro voto para relanzar Pamplona, abrirla al mundo, modernizarla y potenciarla como una ciudad libre, segura y que avanza. Somos garantía de progreso y de convivencia. Nuestro interés es mejorar Pamplona desde la honestidad, con dedicación plena y valentía. Y nuestro ejemplo de cómo hacerlo, y termino, lo encuentro en palabras de Tomás Caballero. No me canso de recomendar honestidad, honestidad con tu persona, con tus raíces, con tus sentimientos, con los que te rodean y hasta con los contrarios. Pues gracias señora Ibarrola, has tenido algunos segundos más el tiempo dedicado a este minuto de oro. Les agradecemos a los siete candidatos y candidatas que están presentes en este debate, el Fair Play, con el que han encarado este debate de ideas, de propuestas, y les deseamos suerte en la campaña. Nosotros también les emplazamos al próximo debate que tendremos el próximo jueves. El próximo jueves, en debate con los candidatos a la presidencia del gobierno, aquí también en Navarra Televisión. Suerte, acierto a todos, buenas noches.